¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? En el video del día de hoy voy a enseñarles mi colección de juguetes de Garden of Bambam. Estos juguetes los compré por internet y recién me acaban de llegar y pues la verdad me gustaron mucho. Son relativamente pequeños en tamaño como pueden ver, pero están bastante detallados y están relativamente baratos. Me costaron aproximadamente a 30 pesos cada uno, 30 pesos mexicanos, si no mal recuerdo. Entonces pues sí, están bastante baratillos, pero pues bueno, voy a mostrarles uno por uno cada uno y voy a mostrarles los personajes. Y voy a hacer la comparación con el personaje real del videojuego para que vean qué tantos se parecen. Y pues sí, ok, vamos a empezar sacando a este de su bolsita, que como pueden ver todavía lo tengo hasta en la bolsa. Pues bueno, y ahorita se los enseño. Ok, como les he dicho, pues vamos a empezar sacando a este personaje que vendría siendo Bambam, obviamente, de la bolsa o del empaque en el cual estaba. Me gusta bastante este juguete porque sí se parece mucho a Bambam, ¿no? Este, los cuernos o más bien en el videojuego son como gorros de fiesta o conos de fiesta, pues no se parecen tanto. Pero el personaje en sí, pues sí, está bastante parecido y me gusta mucho cómo está, se ve bastante brillante, bastante genial. Entonces eso me gusta mucho. Entonces se vendría siendo Bambam. Aquí lo voy a poner y al lado voy a poner la imagen de Bambam del videojuego para que lo vean. Luego tenemos a Opela Bird, que de hecho sería, yo digo, mi personaje favorito, por lo menos me gusta cómo se ve. Se me hace que se ve así como que medio mencillo el personaje, pero mismo tiempo está chido su diseño. En el videojuego, si se acuerdan, este es el personaje que tenemos que meter huevos en su boca, si no me equivoco. Pues sí, está bastante genial esta misión, me gusta mucho. Este no se parece tanto, o por lo menos yo diría, no se parece tanto como Bambam, pero igualmente está bastante genial el diseño. Entonces pues me gustó bastante este juguete, la verdad que sí. Voy a poner aquí al personaje del videojuego para que lo vean, lo comparen. Después de eso tenemos al que vendría siendo mi segundo personaje favorito, la verdad, que vendría siendo nuestro Jumbo Josh. Jumbo Josh, su diseño en el videojuego está medio raro, porque tiene unos brazotes así bien gigantes y el personaje sí está muy grande. Pero pues bueno, la verdad es un personaje que a mí me gusta mucho y yo también sé que entre los fans de Garten of Bambam es uno de los personajes más populares también. Está bastante genial este juguete también, como pueden ver, pues también está bastante brillante, bastante genial. Y de hecho este hasta se puede como mover poquito, por lo menos sí se puede mover un poco los brazos con los demás, pues creo que también, aunque no tanto. O sea, los juguetes en sí no son articulados, pero debido a que están hechos como de un tipo de goma, pues sí se pueden mover relativamente fácilmente, ¿no? Aquí voy a poner al personaje del videojuego para que lo comparen. Luego tenemos a Stingerflint. Stingerflint, pues es este personaje que es como una tipo medusa, que pues en realidad es buena y luego parece que es mala, la verdad. Creo que ni los mismos jugadores del videojuego saben si Stingerflint es bueno o malo. Yo digo que es malo, pero pues bueno. Es un personaje que al principio nos ayuda y luego nos... Pero bueno, sí. Sí, pero pues bueno, este es un personaje que también me gusta mucho y también este, pues se parece bastante al diseño del juguete en comparación con el del personaje del videojuego. Voy a ponerlo al lado para que los comparen, para que vean qué tanto se parecen y me digan ya ustedes si se creen que se parecen o si no se parecen. Este, pues bueno. Luego aquí tenemos a Bambalina, que Bambalina, pues como todos sabemos, es esencialmente Bambam versión mujer. Ahorita no mostré cuando la abrí porque sí lo grabé y luego me di cuenta de que no puse grabar en la cámara por accidente. Pero pues sí, como en las otras figuras también me gustó bastante el diseño. Se parece bastante a la Bambalina del juego. Yo es pues sí, ese vendría siendo el juguete de Bambalina. Con este juguete, si no me equivoco, intentaron hacer como a Captain Titles. Aunque me parece que no se parece tanto, por lo menos el color es ligeramente diferente. Pero pues bueno, igualmente está bastante genial el juguete. O sea, no me arrepiento de comprarlo. En especial teniendo en cuenta que no estuvo tan caro, no estuvo tan carillo. Por lo menos yo sí me compro juguetes medio caros. Entonces este, pues sí, este está relativamente barato comparado a otros juguetes que he comprado. Entonces este, pues sí, me gustó bastante. Si quieren aquí pongo la imagen también para que la comparen. Y pues sí, esos vendrían siendo los cinco juguetes de Garden of Bambalina que me he comprado y que quería pues mostrar en este video. Como he dicho había sido, bueno, iba a ser un video relativamente rápido, relativamente sencillo, la verdad. Pero pues igualmente está bastante bien. Estaba bastante genial los juguetes y me gustaron pues mucho sus diseños. Este, ah, no sé qué tanto decir. Pues sí, me gustaron mucho estos juguetes la verdad. Ah, suscríbanse si quieren ver más videos como este. Videos sencillos, abriendo juguetes, jugando gameplays o... También hago videos de trivia de vez en cuando. Entonces, pues sí, suscríbanse para ver más videos divertidos. Yo soy The Mystery Zero. Los veré en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós a todos.